¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a una nueva clase virtual! Sí, bienvenidos, May. En el día de hoy le vamos a dar inicio a nuestro nuevo proyecto. ¡Proyecto! ¿Y cómo se llama nuestro proyecto, May? ¡Me divierto con los números! En este proyecto vamos a conocer los números. A ver, ¿cuántos números hay? Son muchísimos números, pero en esta oportunidad vamos a conocer solamente seis números. Que tenemos el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco y el número seis. Nosotros en nuestro proyecto vamos a conocer estos seis números. Pero en especial el día de hoy vamos a conocer el número uno. Ese es el número uno. Y bueno, May, ¿sabes algo? Hay un animal que se parece a este número uno. ¿Sabes cuál animal es este? Sí, May. Uno que es muy alto. Sí, May. Alto como el número uno. Y que es de color amarillo con negro. Sí, May. ¿Sabes cuál es? Sí, May. ¡La jirafa! Este mar se parece al número uno porque es muy alta como el número uno. May, ¿qué te parece si en nuestra actividad de hoy coloreamos una jirafa y el número uno? Sí, vamos a colorear una jirafa y el número uno. Entonces, ha llegado el momento de trabajar. Y para nuestra actividad de hoy vamos a necesitar una pita blanca con el dibujo de una jirafa y el número uno azulado. Vamos a necesitar tres colores. El color rojo para colorear el número uno. El color amarillo y marrón para pintar la jirafa. Primero, vamos a comenzar coloreando el número uno de color rojo. Muy bien, ya estamos terminando de colorear el número uno de color rojo. Ahora vamos a colorear la jirafa. Primero podemos comenzar pintando los cachitos que tienen las jirafas, unas pequeñas antenitas o cachitos que tienen aquí arriba. Y ahora vamos a colorear las manchitas que tienen las jirafas. Muy bien, ahora estamos terminando de colorear la jirafa de color amarillo. Miren, miren qué bonita queda esta jirafa. Y como pueden ver, se parece a nuestro número uno. Bueno, ya coloreé la jirafa y ya coloreé el número uno. Y esta va a ser nuestra actividad a regresar el día de hoy. ¿Toda la actividad? Sí, estuvo muy linda. Hoy conocimos el número uno. Se llama uno. Muy bien. Les deseamos mucha suerte, que le quede hermosa su actividad. Y nos vemos en una próxima clase virtual. ¡Chau!